Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotras a caminar, Santa María ven Ven con nosotras a caminar, Santa María ven Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotras a caminar, Santa María ven Ven con nosotras a caminar, Santa María ven Si por el mundo los hombres sin conocerse van No niegues nunca tu mano al que contigo está Ven con nosotras a caminar, Santa María ven Ven con nosotras a caminar, Santa María ven Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar Tú vas haciendo caminos, otros los seguirán Ven con nosotras a caminar, Santa María ven Ven con nosotras a caminar, Santa María ven Ven con nosotras a caminar, Santa María ven Con la oración, con la caridad y están decididos a renovar sus compromisos bautismales para ser fieles testigos de Cristo En el nombre del Señor los aceptamos para la recepción de este sacramento admirable Que los confirmara en la vida del Espiritu Santo que recibieron en su bautismo La fe que se les dio en el bautismo y ahora actualizará exige un compromiso Se comprometen a tomar el Evangelio como norma de vida Hacer de las bienaventuranzas pauta de comportamiento Orar en el nombre del Señor y en unión de los hermanos Celebrar el día del Señor y la eucarantía Ser apóstoles, dar testimonio Y así extender el reino de Dios Y trabajar por la promoción del hombre Conremos hermanos a Dios, Padre Todopoderoso Y pidamos que derrame el Espiritu Santo sobre estos hijos de adopción Que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo Para que los fortalezca con la abundancia de sus dones Los consagre con su unción espiritual Y haga de ellos la imagen perfecta de Jesucristo Poramos todos un momento en silencio Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que regeneraste por el agua y el Espiritu Santo A estos siervos tuyos y los libraste del pecado Escucha nuestra oración Y envía sobre ellos el Espiritu Santo paráctico El Espiritu de sabiduría y de inteligencia El Espiritu de consejo y fortaleza El Espiritu de ciencia y piedad Y cólmalos del Espiritu de tu Santo Temor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Espiritu Santo ano